Estamos ya en comunicación con Nora Norita Cortiñas, ella es madre de Plaza de Mayo, línea fundadora y la saludamos. Buenas tardes, Olivia Rehursen también está allí en línea para conversar con Nora Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola Norita, qué gusto tenerte aquí en este programa Ligar Mi Amor, el programa La Liga, queremos agradecerte mucho que nos hayas podido atender y dialogar un poco contigo. Lo primero, como corresponde, es cómo estás llevando esto de la pandemia y estar encerrada alguien tan activa históricamente como vos Mirá, hola, gracias por el llamado. Yo les quiero decir que con la pandemia creo que todos más o menos nos llevamos a la fuerza y porque hubo una imposición en la historia esta de la Argentina y más o menos vamos tirando unos de alguna manera, otros de otros con nuestra actividad frustrada en cierto modo, pero andando como se puede no bajando los brazos, desde luego la situación del país está muy seria y tenemos que estar todos comunicados tratando de que la pandemia no termine con nosotros sino que tomemos fuerza cada día para ver cómo seguimos cuando termine en serio así que así estoy haciendo, así estoy yendo Perfecto Norita, se te escucha muy bien, por suerte Nora, ya metiéndonos en el tema de la entrevista específicamente lo hablábamos con algunos otros invitados y queríamos preguntarte tu opinión en la Argentina se está viviendo un rebrote de los conceptos negacionismo de discursos que niegan a los mismos estados y sus víctimas queríamos saber cuál es tu opinión al respecto Mirá, creo que hay una bajeza en estos que atacan y que niegan lo que vivimos, así como ahora ya están negando el holocausto llegan y van para atrás, ¿no? Creo que hay una bajeza moral inmensa una bajeza que hacía rato que en la Argentina no se palpaba, ¿no? Digamos que los que han perdido la oportunidad de seguir destrozándonos como hemos vivido esos cuatro años de Macri no se conforman y analizan por qué perdieron porque además por qué siempre tiene que haber un perdedor y un ganador en todas las actividades de la vida y gobernar un país tendrían que usar su tiempo para analizar qué pasó en esos cuatro años cómo destrozaron el país y trataron de seguir destrozando y ahora es como tener una venganza hacia los ganadores en esta contienda tan difícil que es gobernar el país y defender la democracia Yo nunca, tengo 91 años, nunca he vivido épocas donde la bajeza moral de los políticos llegue a la situación que estamos viviendo ahora En ese sentido, y creo que está muy vinculado se cumplieron estos días, el domingo pasado cuatro años de la desaparición forzada de Santiago Maldonado cuyo cuerpo aparecería sorpresivo y misteriosamente en el lago donde ya se había peinado tantas veces 78 días después fue una causa que vos apoyaste mucho junto a Sergio Maldonado y hoy la familia pide que se reabra la causa queríamos saber qué es tu opinión la vimos a Patricia Bullrich ahí en el lugar donde desapareció Santiago realmente en un acto de impunidad absoluta, ¿no? Sí, 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 justamente, ¿no? Desaparición forzada seguida de muerte cosa de que es el del crimen mayor, digamos, ¿no? Y ellos, los que lo realizaron, no quieren reconocerlo es dentro de ese plan, de ese fascismo que hay y de esa negatividad pero yo creo que con el tiempo no faltará mucho que realmente se destape todo y tengan que dejarse de negar este crimen horrendo que se cometió con Santiago Maldonado yo creo que ahora los tiempos van cambiando y a medida que se sigue primero la familia que no baja los brazos ni el pueblo argentino, ¿no? nosotros todos estamos acompañando a la familia Maldonado a la mamá de este pibe Castro estamos acompañando a Nehuel a todos los pibes que han sufrido todo este avasallamiento de sus derechos bueno, creo que este pueblo no está dormido estamos luchando y la verdad tarde o temprano sale completa tarde o temprano los estarán esperando los banquillos de los acusados para seguir adelante en la búsqueda de toda la justicia toda la verdad vamos a seguir trabajando nadie va a bajar los brazos y con el tiempo lo que tenemos que evitar que vuelvan a producirse hechos tan graves como estos de la desaparición forzada el acoso a la juventud esta persecución y estos miserables políticos que al negar y hacer como una como forna como hizo Larburic que es una mujer indeseable una mujer inmoral tenido así lo digo con todas las letras de hacer esas provocaciones Nora, te corro un poquito el tema aprovechando que podemos hablar que teníamos muchas ganas de hablar contigo vos se me ocurría cuando íbamos a hacer la presentación de tu persona que sos una defensora de los derechos humanos de nivel mundial la semana pasada los organismos de la mesa de organismos se reunieron con el embajador de Cuba en Argentina con Pedro Pablo Prada para manifestarle su solidaridad con el ataque que están recibiendo de parte de los Estados Unidos y de Occidente todo con las fake news bueno, queríamos saber qué opinión te merecía esta reunión la posibilidad de dialogar con el embajador de Cuba en la Argentina y de escucharte al respecto nos resultó muy amable esa reunión teníamos mucho deseo de expresarles así personalmente aunque sea virtual el afecto que tenemos por el pueblo cubano y el deseo de que los dejen vivir como tienen que vivir que termine el bloqueo este infame este bloqueo que es un hecho histórico que nos avergüenza a los pueblos no lo podemos concebir de que habiendo Naciones Unidas habiendo organismos internacionales para la defensa de los pueblos del mundo hayan permitido hasta ese momento que siga este bloqueo no hay papa ni hay organismo parece que paren esta remetida de Estados Unidos que hace con nuestros pueblos no solamente de América Latina y en otras partes del mundo también en conjunto con Israel vemos el ataque a Palestina también este ataque también infame entonces vemos que está el mundo deshumanizado no el mundo sino muchos integrantes de estas organizaciones que realmente no hacen más que hacer el mal a los pueblos pero yo creo que vamos a vencer creo que seguir luchando para terminar con este flagelo que es este ataque para que ningún pueblo pueda vivir con tranquilidad su historia Nora, le digo a Marien mi compañera que está en el estudio a ver si te quiere hacer una última preguntita y te agradezco una vez más la paciencia y la claridad de tus palabras Bueno Norita, tal vez una cuestión que tiene que ver con ser madre ¿no? como uno digamos yo sé que vos sos madre de todos los hijos eso también lo he entendido con los años pero en el día a día ¿cómo vive una madre que sabe que a su hijo está por allí en cada uno de los hijos que están en la vida ¿no? que esos lugares por donde vos recorres ¿cómo se vive el día a día? Sí, mira yo como las madres todas los familiares hemos recogido las banderas de lucha de nuestros 30.000 además de toda la lucha del pueblo argentino en el caso mío yo he tomado un camino de crítica crítica respetuosa pero crítica de todo lo que ahora estarían luchando nuestros hijos e hijas todo lo que va mal todo lo que habría que hacer y no se hace y toda esta pobreza que estamos recogiendo día a día a través del pago de una deuda que no debemos una deuda externa que el gobierno ya ha dicho que es una estafa que fue una estafa sin embargo quiere que la paguemos está enterrado en pagar una estafa cosa de que lo denuncio todos los días tenemos muchas cosas que pasan en el país que yo como madre de 30.000 detenidos desaparecidos de un pueblo que ha luchado de un pueblo que está en la resistencia día por día me compromete a seguir luchando sin bajar los brazos yo pienso todos los días y los veo a ustedes y veo la lucha y veo que hay muchos Gustavo luchando en este país para que termine esta situación de extrema pobreza donde vamos a recibir nuevamente plata del fondo que dicen que no la vamos a beber bueno yo hoy me sonreí esta mañana con ese tema yo digo no admito que nos sigan engañando con la asistencia de un fondo monetario internacional que no hace más que exprimir a los pueblos hasta llegar a esta pobreza que estamos viviendo entonces bueno te tengo que decir yo estoy orgullosa de mi pueblo estoy orgullosa de los 30.000 hombres y mujeres a los que les arrebataron la vida y les privaron de seguir luchando para que esta Argentina sea todo lo brillante que tiene que ser con gente que quiere trabajar con gente que quiere luchar y vamos a seguirlo haciendo y vamos a vencer y vamos a triunfar y vamos a lograr algún día volver a ser una Argentina que brille en el mundo sin pobres sin miserables en las calles y gente durmiendo a la intemperie 100 niños que tengan que no se puedan atender la educación la salud y la vida digna para todos los argentinos así que yo les agradezco a ustedes el programa de llamarme y me puso muy contenta y bueno y agradezco las veces que me llamó Norita por estar para vincularme con ustedes así que cuando quieran estamos estoy a disposición de ustedes y seguir luchando y digo y repito cosas que ustedes ya saben no a la mega minería las represas y al agua al agua para todo el pueblo para todo el pueblo argentino no le tiene que faltar el agua a nadie bueno entonces todo eso eso estamos defendiendo el río los ríos estamos defendiendo las montañas que lindo poder tener fuerza ¿no? para poder defender las cosas nuestras las cosas que por las que lucharon tantas generaciones de argentinos así que gracias a ustedes les doy un gran abrazo y gracias gracias por estar y poder estar en el aire Norita Cortiñas madre de Plaza de Mayo línea fundadora ejemplo de militancia por la vigencia de los derechos humanos luchadora de toda la vida y compañera muchísimas gracias muchísimas gracias por tu participación hasta la victoria hasta la victoria siempre y venceremos 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 muchas gracias chau queridos hasta la victoria hasta la victoria hasta la victoria Gracias.